Música De la sierra morena, cienito lindo, vienen pocos miembros Busca el dios que consuelo, un dios que consuelo Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja, cienito lindo, los corazones Ay, 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 un aplauso para mi mariachi Música Este lunar que tiene fiel y dolido junto a la boca No se lo desea nadie, cienito lindo, mi amor Este lunar que tiene fiel y dolido junto a la boca No se lo desea nadie, cienito lindo, mi amor Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja, cienito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja, cienito lindo, los corazones 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 Oh, no, no, no No, 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 no Caneos, caderas y flores que son como calumares El amor de mis amores, vegetal y marido Si muero lejos de ti, que digan que soy dormido Y que me traigan aquí, que digan que soy dormido Y que me traigan aquí, que me sigo lindo y querido Si muero lejos de ti, que digan que soy dormido Si muero lejos de ti, que me traigan aquí, que me traigan aquí Si muero lejos de ti, que me traigan aquí, que me traigan aquí, que me traigan aquí Si muero lejos de ti, que digan que soy dormido Si muero lejos de ti, que me traigan aquí, que me traigan aquí, que me traigan aquí Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que ya me muera, sé que que me harás que llorar Yo te voy a llorar, yo te voy a llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y ahí si te vas a quedar Y ahí si te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra en la ley Y mi palabra en la ley No te mostro nada ni reina Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo rey Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar No te voy a llorar, no te voy a llorar No te voy a llorar, no te voy a llorar También me dijo un hariero Que luego hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras de ley No tengo a tronar ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo rey No tengo a tronar ni reina No tengo a tronar ni reina como quisiera se hizo un miro se hizo un choque como la garganta se hizo un minuto se hizo un minuto se hizo un minuto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!